Muy buenas, soy Javier Ruiz y hoy vamos a hablar del ejercicio del target. Empezamos. Para el ejercicio del target he grabado algunos vídeos que iré comentando. Principalmente el ejercicio del target es simple y llanamente enseñar a un perro a que nos toque la palma de la mano. Una más y ya está. Toca, 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 ya. Y a partir de ahí utilizarlo como lo que se llama un elemento redireccionador. Es decir, una herramienta, por decirlo así, que nos permite señalar en una dirección, que nos permite hacer que el perro interactúe con, o la perra, con X cosas. Es la base que podemos utilizar para, por ejemplo, enseñar al perro a pasar entre las piernas, enseñar al perro a abrir una puerta, enseñar al perro a colocarse en una posición. No tenemos por qué utilizar un target para esto, pero en la mayor parte de los casos sí que es algo que se enseña así. Para empezar a enseñar el target, yo siempre explico dos métodos. El primer método es simplemente colocar la mano en un punto y esperar a que el perro interactúe con la mano. Cuando el perro interactúe con la mano, nosotros vamos a premiar esa interacción. La segunda forma para perros que les puede costar un poquito y que no son demasiado inseguros, que no son demasiado inseguros ante movimientos bruscos y demás, es aprovechar el instinto de caza. Igual que si nosotros caminamos hacia atrás, el perro nos va a seguir, con bastante probabilidad. Si nosotros hacemos que la mano se mueva de golpe, probablemente el perro vaya hacia la mano y podemos aprovecharlo para premiar. A mí personalmente, de las dos formas, de las muchísimas más que podemos inventarnos, la primera me gusta más. Y os explico por qué. En la primera, la mayor parte de los perros que empiezan a interactuar por decisión propia, vamos a decir, entienden más rápido qué es la mano lo que les da esa relación. Mientras que en el segundo, puede ser que no estén razonando igual, sino que simplemente por instinto estén yendo hacia allí y se les esté premiando. En cualquier caso, cualquiera de los dos métodos os va a funcionar. Cuando ya tenemos esta primera parte, lo que vamos a hacer es empezar a reforzar de forma continua. Es decir, a premiar cada vez que el perro nos toca la mano. Al cabo de unas cuantas repeticiones, yo lo que suelo hacer es crear una orden asociada, que será el toca. Toca, toca la mano para que toque. Premio. Toca, toca la mano para que toque. Premio. Para más tarde, y ya me estoy adelantando, colocar un discriminativo aquí. Es decir, si yo no digo ese toca y me tocas la mano, no va a haber premio. Luego lo vemos. Una vez hemos empezado a premiar, podemos cambiar el tipo de programa de reforzamiento. No he hecho ningún vídeo sobre programas de reforzamiento, pero si es un tema que os interesa, y yo creo que es interesante, no creo que tarde mucho en hacerlo, al menos de los básicos. Del refuerzo a razón fija, a razón variable, a intervalo fijo, a intervalo variable, y el reforzamiento continuo, que son los cinco tipos principales. Yo normalmente, cuando trabajo el toca, suelo, suelo reforzar a razón variable medianamente rápido. Pero, dependiendo del perro, y sobre todo del programa de reforzamiento, no vamos a conseguir lo mismo reforzando a razón variable que a intervalo variable. Normalmente, cuando reforzamos a razón variable, conseguimos una conducta más explosiva. ¿Por qué? Porque el perro relaciona que, cuando toco, dependiendo de las veces que he tocado y no tengo claro cuántas veces tengo que tocar, por lo cual voy a tocar lo más rápido posible, me van a caer premios. Mientras que a intervalo variable, al ser al cabo de un tiempo, no importa tanto cuando he tocado, porque el premio me va a llegar en un tiempo determinado. La primera, por regla general, genera conductas más explosivas, como estamos viendo en el vídeo. La segunda genera, por regla general, conductas menos explosivas, pero nos puede ayudar para generar conductas que se mantengan en el tiempo con la mano. Como ya me he enrollado mucho y he hablado mucho de técnica, ahora estáis viendo cómo yo estoy poniendo la mano en Ares, delante de Ares, el perro me toca y yo le premio. También, en algunos de estos ejercicios, veréis que yo no le premio. ¿Por qué no le estoy premiando? Porque cuando empezamos a crear esta conducta o tenemos conductas mal generadas, puede ser que los perros nos empiecen a lamer la mano, puede ser que los perros nos empiecen a mordisquear la mano. Si premiamos esa conducta, vamos a hacer que sea más probable. En el caso de Ares, hemos premiado en algunos momentos otros tipos de conducta para hacer X pruebas, para yo enseñar X cosas en casa a algún amigo, a mi pareja, etc. Y el perro había cogido la manía de mordisquear la mano. Con lo cual tenemos que, a la vez que trabajamos un programa de reforzamiento, es decir, que estamos reforzando unas conductas que nos interesan, tocar o mantener la mano aquí, estamos extinguiendo otras. No va a haber premios si me mordisqueas la mano o si me chupas la mano. Cuando ya tenemos las bases del target, que simplemente será poner la mano, nos tocan, damos un premio, vamos a empezar a enseñar dos ejercicios. El seguimiento de mano y el target como elemento redireccionador. El seguimiento de mano es, como estáis viendo ahora, que el perro aprenda a seguir la mano sin manteniendo el contacto o no. Normalmente lo suyo sería que mantuviese el contacto, pero dependiendo del ejercicio que queramos puede ser más interesante o menos interesante esto. Y en algún momento le vamos a premiar. Podemos premiar cuando finalmente toque en un inicio para empezar a alargar. Pero luego podemos ir alargando ese premio hasta algo que nos interese, hasta que vaya a un sitio, hasta que esto que interactúe con otro objeto, etc. Y el redireccionador funcionará más o menos de una forma similar. Será el siguiente paso. Es decir, ya no solo me estás siguiendo la mano, sino que tienes que ir a tu cama, tienes que ir a este punto, tienes que subir a esta plataforma. Cuando ya tenemos las bases del target, para mí es muy importante empezar a meter un discriminativo, que le diga al perro cuándo tiene que tocar la mano y cuándo no. ¿Por qué? Porque si el discriminativo es ponerle la mano, el perro, a medida que se le refuerce, va a intentar interactuar con la mano para recibir premios, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer relativamente rápido es crear una palabra como discriminativo. Es decir, yo como lo suelo hacer, Ares toca, Ares toca con su morro y entonces recibe el premio. Ares está con el salvo a pantallas puesto, pobrete mío, que venimos de pasear. Cuando hemos repetido eso y siempre primero explicarle muy bien a los perros lo que tienen que hacer y luego les exigimos, ¿vale? Y les decimos lo que no tienen que hacer. Entonces las cosas suelen salir mucho más rápido. Llegados a este punto, poner la mano ya no significará nada porque no habrá el toca. Entonces si el perro nos empieza a tocar la mano sin el toca, y lo podemos enseñar también, no le vamos a premiar. Recapitulando. Toca y te tocan. Premio. Y te tocan sin decir nada. No hay premio. Poco a poco se va a extinguir la conducta y va a quedar sujeta a un discriminativo que es te pongo la mano y además te digo que me toques la mano. Creo que se entiende bastante bien, ¿verdad? A partir de aquí lo que vamos a hacer es alargar los tiempos en los cuales interactúe con la mano. Si nos interesa este ejercicio también, que es lo que sería un target sostenido. Y cómo trabajamos un target sostenido. Poniendo una señal que enseña al perro que ya no es momento de tocar. Con esto empezamos a grabar sostenidos ahora. Ya. Ya. Evidentemente podríamos hacerlo de otra forma. ¿Cuál es la segunda forma que podríamos utilizar? Ir alargando los tiempos. Es decir, me tocas dos segundos. Te premio. Me tocas dos segundos y medio. Te premio. Buena. Me tocas dos segundos. Ya no te premio. Va a intentar alargar el perro otra vez. Y entonces a los tres segundos te vuelve a premiar. Cinco segundos, diez segundos, lo que sea. Pero para mí, igual que las permanencias, tiene más sentido colocar un discriminativo en el perro que le diga, vale, ahora toca y ya no hace falta que toques. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ya tenemos el comando verbal, el toca, le decimos al perro, toca, ya, y le premio. Toca, ya, y te premio. Con esto empezamos a grabar sostenidos ahora. Ya. El ya es lo que marca que ya no hace falta que toques y te voy a premiar. Que me apartas la mano, perdón, la mano, que me apartas el morro, el hocico, antes de que yo haya dicho el discriminativo que puedes retirar el ya, no te premio. Paulatinamente se va a estructurar esto también. Y como veis, todo lo que os estoy explicando es un poco lo que estoy aplicando en los vídeos que he grabado con el Ares. Si os fijáis, el Ares está alargando tiempos y lo que le estoy diciendo a medida que hemos empezado a alargar los tiempos es un toca y un ya cuando se termina. De este modo podéis empezar a crear una conducta súper sencilla pero con una estructura muy muy clara y alargar los tiempos en esa estructura. En realidad, las órdenes o los comandos no suelen ser muy difíciles en la obediencia básica, pero tenemos que entender muy bien cómo funcionan para explicárselos y hacérselos entender a los perros de la forma más sencilla posible. Espero que este vídeo os haya ayudado y nos vemos en el siguiente. Y si os gusta el contenido, suscribiros, que me hacéis un gran favor. ¡Hasta el siguiente! Como apunte final, si te has quedado hasta aquí, es importante también que aproveches las extinciones de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Si un perro empieza a generar un ejercicio, como un target, por ejemplo, y cuando me tocas 3 segundos te dejo de premiar, eso no se va a extinguir del tirón. Lo que va a hacer el perro es probar otras cosas. Si normalmente se le ha premiado cada vez aguantar más tiempo, el hecho de dejar de premiar en un momento determinado va a generar un pico de conducta y va a hacer que aguante todavía más tiempo. Con lo cual, aunque creamos que dejar de premiar puede ser algo que haga desaparecer la conducta, siempre tenemos que tener presente que en las primeras fases va a hacer que aumente esa conducta. También dependerá de los programas de reforzamiento y por eso lo veremos en otro vídeo. Gracias, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!